Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Koury y quiero que en este vídeo aprendas una de las mejores herramientas para bajar la inflamación. Si eres de esas personas que tienen artritis reumatoides, lupus o cualquier tipo de síntoma o patología relacionada con la inflamación crónica que hoy en día es tan común, quédate hasta el final y vas a aprender una de las mejores herramientas y consejos para que puedas mejorar tu calidad de vida. Suscríbete. Y es que el apio, en este caso, el zumo de apio, el jugo de apio, es una de las mejores herramientas que puedes utilizar hoy en día. Además, esto está muy de moda debido a los buenos testimonios que se ven de personas que han conseguido revertir diferentes enfermedades a través de una buena dieta y sobre todo este suplemento, esto no sustituye nada, sino que es un suplemento para potenciar tu salud y tu calidad de vida. Y diferentes tipos de desechos que se acumulan en nuestro organismo generando inflamación. Estas bacterias también de las que te hablo hacen sus... defecan en nuestro organismo, o sea, generan sus propios desechos, al igual que las personas. Y esto, aún así, potencia más la acción inflamatoria de nuestro cuerpo. Y entonces no solo es tener en cuenta las bacterias, sino todo lo que nos está generando. También metales pesados, otro tipo de levaduras, hongos... Todo esto está generando inflamación. Todo debido, probablemente en el 95% de los casos, a una mala alimentación y unos malos hábitos, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta todo lo que introducimos en nuestro organismo. Y es que, fíjate, el tracto digestivo es la única parte que tenemos en contacto con el exterior. Quiero decir, si consumimos un alimento, este va a pasar... Este alimento que viene del exterior va a pasar por el interior de nuestro organismo. Es la única parte que tiene contacto directo. Se va degradando hasta que llega a la sangre en los nutrientes que necesitamos. Eso siempre que consumamos alimentos de calidad. A las personas que tienen inflamación y este tipo de enfermedades y síntomas es porque han llevado una mala alimentación y se han escapado del tracto digestivo, por diversas razones, moléculas, bacterias, hongos, a diferentes lugares del cuerpo. Normalmente suele ser en articulaciones, en lugares donde al cuerpo le genera menos daño a largo plazo. Es peor siempre que se acumula en un órgano que en una articulación. Por eso las personas sufren malformaciones, dolores en las manos, en los pies, en hombros, en codos, muñecas, debido a la acumulación de estas bacterias. ¿Qué es lo que hace el zumo de apio? Pues bien, su sodio bioactivo, que sodio bioactivo quiere decir que es un sodio que nosotros podemos reconocer, que nosotros podemos asimilar, lo que hace es ayudar a barrer, a eliminar estas bacterias. ¿Por qué? Porque alcaliniza el sodio, lo que es muy necesario para cada una de nuestras células. Entonces, si a nuestras células las nutrimos, ¿qué es lo que pasa? Este sodio bioactivo entra a las células, sobre todo de la parte digestiva, generando la alcalinización del sistema digestivo, en este caso del intestino, y a su vez, junto con las sales minerales que lleva este zumo, ayuda a acidificar la única parte que necesitamos que esté ácida, que es el estómago, más en concreto, el ácido clorhídrico. Entonces, por una parte, acidificamos el estómago con el ácido clorhídrico, con este sodio que nos aporta el zumo de apio, y por otra parte, alcalinizamos las células del revestimiento intestinal para poder trabajar muchísimo mejor que los nutrientes, siempre que le demos buena nutrición, por supuesto, los nutrientes se absorban y pasen a la sangre y lleguen, pues bueno, nos podamos nutrir y sentirnos muchísimo mejor. Y esto, poco a poco, la inflamación irá bajando. Esto, como he dicho, es un suplemento, es para ayudar a la alimentación, como si fuera la pastilla mágica, pues es esto. Aparte, mejorar la alimentación, se pueden hacer pequeños ayunos de zumo, si no estás muy acostumbrado, pues poco a poco, sustituyendo a lo mejor el desayuno por un zumo de estos, de, bueno, esto es casi un poquito menos de medio litro, pero puedes hacer hasta un litro y tomártelo durante toda la mañana, ir potenciando poco a poco tu salud. Esto es uno de los mejores remedios, hay muchísimos testimonios de personas que han sanado, sobre todo, enfermedades intestinales, personas que tienen enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, esto es, bueno, no es milagroso, pero casi, casi, o sea, hay personas que han revertido su patología a través del zumo de apio y una dieta basada en vegetales, abundantes vegetales, sobre todo frutas, frutas que lo que hacen es suavizar el revestimiento intestinal y con el apoyo de este suplemento maravilloso, puedes mejorar muchísimo tu calidad de vida. Además, el apio tiene enzimas digestivas que ayudan muchísimo a la digestión de los próximos alimentos que vayas ingiriendo. Si reparas, es como un vehículo, si tú lo reparas y vas mejorando pieza por pieza, al final acabas teniendo un vehículo de calidad. Al final, este es nuestro vehículo, el que vamos a llevar toda la vida, por eso hay que cuidarlo cada día, cada minuto, y por eso lo mejor es con buenos hábitos nutricionales, buenos hábitos de vida, sol, un buen descanso y, en general, también una buena nutrición mental que es tan importante. Así que nada, a darle al zumo de apio, es una inversión pequeña, una máquina extractora que puede ayudarte muchísimo a potenciar tu salud. Y nada más, suscríbete si te ha gustado el vídeo, voy a subir más vídeos como este, si no te gustan, me lo comentas y si te gusta, me lo comentas también para yo saber qué tipo de vídeos necesita la gente para mejorar la salud, potenciar la salud y todo a través de una dieta basada en plantas que es la mejor para nosotros, para el medio ambiente y para los animales. Un saludo.